El reino de los cielos El reino de los cielos Y recuerdas que tu hermano tiene una queja contra ti Deja tu ofrenda allí, frente al altar Y ve a hacer las paces con tu hermano Luego regresa y presenta tu ofrenda a Dios Si alguien hace una acusación en tu contra Y la lleva a la corte Ponte de acuerdo rápido con esa persona Mientras vas con él por el camino No sea que tu adversario te entregue al juez El juez al carcelero Y seas metido en la cárcel Ciertamente te digo que no saldrás libre Hasta que hayas pagado toda la multa ¡Gracias!